¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches Mariano, estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha. Independiente del Valle, contra Belgar. ¡Tira un pase largo! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Arias! 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 Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran maniobra, la tiene pegada. ¡Arias! Le ponen el cuerpo para moverlo. La juega por afuera, gran pase. Buen corte, recupera la posición en su campo. La juega por afuera, gran pase. ¡Arias! Pelotazo hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Salió y el saque lateral! ¡Atención! ¡Se mueve por el costado! ¡Puede venir el centro! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Arias! ¡Arias! ¡Marca muy firme y le roba el balón! ¡La juega larga hacia afuera! ¡La defensa está bien plantada! ¡Chance clara de gol! ¡Están buscando meter el balón! ¡Arias! 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 ¡Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque! ¡La abra al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Tira al centro! ¡Buen pase! ¡Tira al centro! Atención que puede patear El pase no prospera Está impreciso hoy Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Abre el juego y lateraliza el ataque Gran jugada Atención esta es muy buena Buen despeje Estuvo rápido y atento Se hace esperar el gol Está todo demasiado parejo A ver quién va Qué calidad Quieren hacer daño por los laterales Traba, presiona Y recupera el balón Lorenzo Farabelli Ah, qué lindo lo que hizo Recibe el pase en el área Ahí está Qué buen intento Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Independiente del Valle Nos vamos al descanso Para un 0-0 Como viste la primera mitad de la torre Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero ni la tocó La historia nos dice que estamos 0-0 Ojalá que en el segundo tiempo Lleguen los goles Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Nadie pudo romper el 0 Durante la primera mitad Arias Abre el juego y lateraliza el ataque Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Atención Linda pelota al área Puede ser Saca el balón y aleja el peligro Lorenzo Farabelli Lucha para no perderla Arias La juega bien hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Seguimos 0-0 señores Yo confío en que un gol nos van a regalar Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompa en el 0 Lorenzo Farabelli Ahí está Uy, acaba de salvar a su equipo Tira un pase largo Lorenzo Farabelli Lorenzo Farabelli Lorenzo Farabelli Abre el juego por la izquierda La tira larga cerca del área La tira larga cerca del área Qué bien se escapó Llega al fondo A ver si saca el centro Y levanta la pelota Saca lejos la pelota de su arco Abre el juego y lateraliza el ataque Brillante resolución Magnífica Lorenzo Farabelli Independiente del Valle Busca ganar el partido Puede ser la última Para el centro Llega tiempo para despejar Hay que darle mérito a estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Llega justito el despeje Pasó muy bien La juega por afuera Gran pase Abren el juego con ese pase No puede hacer pie Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Intenta un pase al vacío Este es el momento Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Traba, presiona Y recupera el balón Lorenzo Farabelli Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Lorenzo Farabelli Amigos Esta historia Se ha terminado Ambos equipos Se defendieron con mucho orden Con criterio No dejaron fisuras en ninguna línea Y muy buena actuación de los arqueros ¿Cómo viste el partido? El equipo no encontró la manera de desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual